Hay una moto verde ahí, y otro auto. ¿Qué pasa? Estamos haciendo con Francia. Y como tengo si tú, si tú, estamos con mi novio. Y desde que te da cinco, esta era mi sillón de... ¿Cuál es la del cambio de espacio? No es poder leer. ¿Tú me preguntas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Si llegamos... Ahora no está tan largo... Muchas veces... Estamos ahí... Por momentos conduciendo, aquí se calca... ¡Oh, shit! Ok, ok, ok Es una cuestión de los vecinos Pero, pero, pero No tiene de armas, ¿no? Ok, no, hay No me tengo Uf, tengo uno de esos tipos de mequeque No me van a morir No, no, no No, 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 no Ok, ok Ahora yo no tengo que decirle No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ok, ok 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 con un chorizo, le doy 20 mil dólares si se callan, le doy 20 mil dólares si se callan, por favor, cállate, tira, es la realidad de YouTube, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos, tienes que llegar bien con el carro, sabes, tienes que llegar bien con el carro, por eso tienes que llegar bien con el carro, le decían, no quiero escuchar los problemas, le puedo decir, tenemos aquí unos problemas, porque el carro no está ahí conducir, y te doy a gente que no escucha los ellos, Dios te amo. El negro es aquí, negro. ¿Y un negro? Déjame, déjame ir por la puerta. Oh, qué sentido. No, 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 no. No, 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 no Vamos... Ven, 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 ven. Uuuhhh.... De un palazo. Uuuuhhh... Ok, la canción. Vecinos... vecinos, cállense Vecinos. Estoy... doy mi celular si estoy callando. Uh... Estúpido. Misión fallida. Lamar murió. Ay, qué estúpido. Estúpido, qué estúpido. Estúpido, soy yo. Ok. Dile, quede él. Estúpido, soy yo. Anuemos una pausa. Ok, tienes que darle la vuelta a la medicina para callar a los vecinos. Creo que se van a callar, no sabemos. Ay, negro, negro. Estúpido, morir la mar. Se supone que se debía haber muerto, era. Estúpido, la mar. Ay, negro, negro. Me encantan esos gritos, como eso. ¿Moriste? Misión fallida. Franklin murió. Dos más y la fallo. Ya. Me toca el más pro, o sea, la arca. Cargando. Le da el pie. F**k you. Yo le di. Ok. Yo que soy un tío que ya tengo un tío que HelloBrain. Yo soy un tío que más que HelloBrain. Soy más tío que HelloBrain. Me gusta mucho. Y yo soy un tío que me hace. Sí. Eso sí es. ¡Oh, shit! ¿Se levantaron el granado o qué onda? Dispara, acuérdate Dispara Yo pido la mano Ay, esto que ¿Hay alguno? No, 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 no No, 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 no Ok, esto ya se va a hacer el cementerio Ahí, ahí Oh, F*** Vamos a regeneración nivel Titán ¿Oye, duerme, duerme no? ¿Hay alguna diferencia de que no se debe inmedivero? apunta bien yo sé que apunta mal hagámoslo que vamos a hacer oh shit ok eso me recuerda al survival de GTA online si quieren jugar online conmigo con Darker mi interés estará acá abajo en la descripción y una vez yo les digo que Darker yo me acuerdo con el 2 y más o menos que son 2 no, que son violadores de la selva alright alright yo sé cómo veas yo me como te estoy haciendo ok ahora saben algo sobre todo alright no es para él es raro de que diga algo que le veas es que está creando y un oye que es que es que es que l y niña niñe 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 oh sí de un helicóptera oh sí explota, explota el helicóptero boom bitch tienes que salir por arriba hermano tienes que ir arriba por ahí sales hermano ¿cómo llegaron tan rápido? la patrulla güey, la migra la migra morro algo que ya o sea, ¿por qué? eso es parkour profesional ponte la escopeta que si no vas a valer oh sí, te viene la migra hola ¿ese es tu carro mejor? ¿es tu carro mejor? ¿es tu carro mejor? ¿y el de aquí en la canadilla? ¿cómo no lo hagan igual? ¿tú? vida, baja, vida, baja, vida, baja, vida, baja, vida oh, shit mi hijo de ella Franklin murió el negro pero hoy he dicho los tres los tres son negros si te das cuenta son familia negra oh, mira mira, sube el coche, sube el coche, sube el coche, sube el coche ah, sí, la mar sí, la mar tienes que perder a la policía me cae vamos óyense usted la mar es uno para algo disparate el mar y el otro negro son buenos para disparar oh, shit oh, shit acelera el hecho first acelera el hecho first acelera el hecho first que lo viene first lleno de la mamá de su mujer oh, shit oh, shit oh, shit oh, shit oh, shit oh, fuck oh, fuck que estupidez no olvides de la parte de... de abajo del frente hey, shit wow, eso es un super foco ahí está la patrulla ahí está la migra boom, mira agárrate la ruta por donde está la migra se lo pones de esto a ir caminando ahí está la derecha hay trozo derecho hay trozo derecho hay trozo derecho ok no es una milla idea a ver ya está oh esto es como el típico... oh, icon... hay... Oye, escondeño, escondeño, escondeo, ron. Ok. En online, así es. Crédame, así es en online. Así. Oh, shit. Ah, te voy a esconderte, te voy a esconderte. Tienes que volver a esconderte. Mete ahí al... Ah, ok, llame tu baño. Es muy difícil Pienso que si no estás tan durmiendo Por eso digo que es muy difícil Si, que se puede poner a la vista Let's do it Corre Acelera Oh, shit ¿Dónde salió eso? ¿Cómo es que el tipo puede atravesar algo? Puede atravesar que es todo menos ¿Sí? ¿Sí? Este es una... Un camper, ¿no? A menos un camper Carreter Mira, ahí está la policía Oh, shit, se encontró Oh, shit, se encontró un taxi Taxi Con... Esta cosa no avanza No, porque está más grande No, porque está más grande No, porque está más grande No, es ahora que ya habré que adelantar Yo tiene libros A prueba Ah, ¿sabes? No se ve Ok Buenos Oh, formula no, no se formula no Corre Es decir, disparar. Viejo. Esta persona ni siquiera avanza. Esta persona avanza. Mándanos el churito y el agarrar su carro. Me llama el teléfono. ¿Qué es lo que me dieron? ¿Tú control o mi control? ¿Qué es lo que me dieron? Y está bien agujerada el cofre. ¿Qué es lo que me dieron? ¿Qué es lo que me dieron? Cuatro estrellas. Cuatro estrellas. Yo que tú me agarrarás un... No, no puedo usarlo con el modo historia. No te dejas. ¿Qué es lo que me dieron? Dije que si no es de llanta. Ya estoy después de una llanta. Ese cual el churito hizo una llanta. Concien una avanza. De hecho nunca ha avanzado. ¿Por qué agarraste este carro? ¿Por qué agarraste este carro? Le dije. No agarraste este carro. Es lo brindado. Ah, el brindado que se te dieron, mon. Brindado y le dispararon a alguien. Se dispararon a ti. Y cuanto brindaron. y vamos a decir la posición hay que quédate al bajo del puente en un rincón en un callejón ay, no es que ay, no es que ay, sí, llegó la policía ya llegó la patria, ya llegó la migra ok, tienen que tienen que huir rápido no hay carros chidos, no hay carros chidos ni siquiera hay carros ni siquiera hay carros, mi amor vamos ahí va uno ahí va uno en un rincón en un callejón en un callejón ya van a desaparecer ya van a desaparecer ya van a desaparecer 5 4 3 2 ¿qué pasó? sí 3 murió no sé la luz de la tradición en la que lo logramos porque llegamos en 21 minutos ya por fin perdimos a la policía después de un buen rato como me metí ahí voy a ver el negro, negro y me tocó ya fue de todo fuimos fuimos por tierra fuimos por marzo por todos lados y nos agarraba y nos robamos y nos robamos un helicóptero y hasta ahorita que no nos quedó si nunca llegó no nos acostumbraron ¿qué le pasa a GTA? y eso que se le pasa somos una patrulla somos una patrulla no nos vio voy a llorar voy a llorar voy a llorar la primera misión la primera misión que ganas con ella ah, quiero con el nuevo aparte de las dos primeras las siguientes misiones puede ser muy de ti la dos de nuevo corre corre negro creo que tenía que ir atrás tenía que ir a la colchera tenía que ir a la colchera se fue al otro carro y me te oye ya ahí estamos con la tía y los hombres con la tía de nuevo oye te dijeron me dijeron negro negro ah no te lo dije chupapé ok nos pimos a dejar el capítulo de hoy denle like y suscríbete que nos toque comenten compartan pero ustedes se dan en el cauchillo en la descripción adiós Gracias.